¡Buenos días a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo sobre cine. Hoy vamos a hablar de la serie del momento. La serie que ha enganchado a Auronplay y la serie que ha enganchado a Rubius. Vamos a hablar de Squid Game, el juego del calamar, una serie surcoreana que se ha estrenado en Netflix hace unos pocos días y que es un absoluto vicio. El viernes pasado la terminé, puso un tuit, lo ha petado, es bastante viral, tiene 1400 retuits, una barbaridad para lo que yo suelo mover en Twitter. Y quiero explicaros un poco las claves por qué creo que la serie ha conectado tanto con la audiencia, por qué Auron, por qué Rubius y por qué mucha más gente obviamente está gozándoselo con ella. Y es por muchos temas en particular que todos sumados hacen que sea seguramente la serie del año, por lo menos la serie sorpresa del año. Hay otras de una calidad igual o superior en plataformas como HBO, en Amazon u otras distintas como Invencible o Mero Pistown por ejemplo. Pero esta tiene algo especial, tiene algo que hace que sea muy fácil recomendarla, que hace que el boca a oreja, que es una de las mayores funciones que tiene el cine, las series, etcétera, etcétera, una de las mayores formas de comunicación que tenemos es el recomendar a algún colega, esta me ha gustado mucho, voy a echar un vistazo, etcétera, etcétera, pues funcione muy bien. Y en este caso el juego del calamar es perfecta para esto. ¿Por qué? Ahora mismo os lo voy a explicar. Antes de empezar el vídeo y deciros las 5 claves, os voy a pedir que apoyáis bastante el vídeo para que haya más contenido de este tipo en el canal. Sé que lo queréis decir, os interesan menos que los de videojuegos, pero a la gente que os interesan por lo menos dadles un like, un comentario, etcétera, etcétera. Y os invito a que me dejáis en los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado la serie, en caso de que la hayáis visto o si la vais a ver en caso de que no la conociérais, en base a lo que os voy a comentar ahora mismo. Así que dicho esto, vamos con las 5 claves por las cuales el juego del calamar es, de momento, la serie del año. Punto número 1. Engancha una jodida barbaridad. Sé que es una tontería decir esto, pero tranquilos que habrá un punto extra. Básicamente es una serie que engancha desde el principio hasta el final. Cuando ves el primer episodio, que se toma su tiempo para explicar las cosas, para plantear un poco las situaciones, de qué va, etcétera, etcétera. Empieza muy tranquilamente, pero cuando explota, explota de verdad. Una serie que tiene un primer episodio muy bueno, ese típico episodio que es, como digo, muy llano, pero cuando sube, pega un subidón tremendísimo. Pues ese tipo de episodio. La serie global es, o me recuerda muchísimo a otras del estilo, no a nivel narrativo, ni a nivel de historia, porque son muy distintas, sino a la forma de engancharte que tenían series como Death Note o como Prison Break, por lo menos la primera temporada. Hablo de series que tienen muchísimas tonterías a nivel de argumento, a nivel de personajes, de historia, pero que por cómo están planteadas y por cómo están contándotelo todo, quieres seguir viéndolo. Te da igual que pase una cosa y dices, pero ¿por qué hacen esto? Si esto es una tontería, yo haría esta cosa. Te da igual. Es una serie con la que puedes enfadarte, con la que puedes divertirte, con la que puedes decir, pero ¿qué hace este payaso haciendo esto? Y vas a seguir viéndola porque quieres ver qué está pasando a continuación. Tiene ese tipo de enganche, ¿vale? Que insisto, como Death Note, que es una serie que a mí me encanta, pero es una tontería, y como Prison Break, que a ver, lo mismo, un tío calvo que entra con el mapa de una de cárcel tatuado en el cuerpo para sacar a su hermano, a ver, seamos realistas, Prison Break no ganaría el guión, bueno, el primer mejor guión de la historia, pero joder, enganchaba un huevo, ¿vale? Y hablando de Prison Break, vamos al segundo punto. Los personajes son tridimensionales. Y sí, acabo de decir que Prison Break tenía tonterías, como el tema de Michael Schofield y demás, pero tenía algo muy interesante. Los personajes eran interesantes. Es complicado de explicar esto de forma objetiva, sin entrar en spoilers sobre todo, pero los personajes de Squid Game y de Prison Break, en este caso, tenían varias capas de profundidad. No eran simplemente el malote, el introvertido, el extranjero, el yakuza, el no sé qué, no sé cuánto. Tenían capas. Eran personajes con los que era fácil empatizar. Y aunque no supiera su historia completa, las trazas que iban dándote sobre ellos eran inquietantes, eran interesantes. Y quería saber más sobre ellos poco a poco. A medida que avanzaba el juego, a medida que avanzaba la serie, la historia, etcétera, etcétera, vamos conociendo más detalles, entendemos qué hacen ahí, por qué han vuelto a esa zona. En fin, tenemos un poco más de contexto y no son simplemente víctimas en un juego sádico, ¿vale? He visto muchas comparaciones de esta serie con Saw, con Hostel, con películas de este estilo, que son las Torture Porn, básicamente, que son películas en las cuales un asesino, en este caso Jigsaw, se dedica a atormentar a gente para que expie sus pecados, por así decirlo. Pero las víctimas son únicamente cinco minutos de pantalla en las cuales les vemos sufriendo. No conocemos por qué están ahí. O lo conocemos de forma muy mínima. En este caso, un desarrollo de personajes. Si los personajes de esta historia, de esta serie, fueran únicamente clichés y no tuvieran ningún tipo de desarrollo, ningún tipo de evolución en los episodios, sería una serie fallida. No funcionaría. Sería Gore, sería Violenta, sería Sádica, pero no sería una serie sobre la cual puedes pensar después. Y eso, esta serie lo hace muy, pero que muy bien. El tercer punto. Las pruebas a las que nos enfrentamos, o que se enfrentan los personajes, mejor dicho, son realmente creativas. Y esto enlaza con el punto número cuatro, y voy a desarrollar ambos en paralelo, que es que la serie apunta a nuestra infancia y a nuestro morbo. Es una serie, bueno, lo he contado un poco el planteamiento, pero imagino que ya lo sabéis, Squid Game va sobre una serie de personajes que reciben una invitación para participar en un juego, a través del cual van a ganar un dineral, y tienen que participar en unos juegos infantiles. Ya está. Ese es el planteamiento de la serie. Las personas que van contactando son gente que tiene un montón de deudas a nivel de gobierno, a nivel tal, y la forma de poder espiar eso es participar en el juego. Ya está. Ese es el planteamiento de la serie. ¿Vale? Punto. Dicho esto, la serie hace muy buen trabajo con las pruebas planteadas, exponiéndolas en pantalla, haciendo que sea muy fácil empatizar con los personajes, porque son juegos que, con otros nombres o con otras mecánicas un poco distintas, pero que todos conocemos. El juego de las canicas, pues ya miras tú. El de luz verde, luz roja, es un poco el de 1, 2, 3 contra la pared. Es un poco... Son juegos muy, muy similares. O sea, realmente hemos jugado a estos juegos cuando éramos críos. La gran mayoría, me parece que los más jóvenes del lugar. No conocen los parques y el mundo real, pero sí, había juegos de la calle. Y hace muy bien eso, combinando tanto el morbo de las situaciones como el toque nostálgico, el toque de recordar cuando estábamos haciendo estas cosas. Ese toque infantil llevado a un terreno muy, muy adulto. Este tipo de contraste hace que funcione perfectamente. Y esto enlaza con el siguiente punto, que es que a nivel visual es una serie realmente notable. Muy, muy notable. Me recuerda muchísimo, lo puse en el tuit, a Utopía, la serie de Channel 4 de hace unos cuantos años, la serie británica, no la americana que no la he visto, la de Amazon, sino la serie británica. Una serie que partía de la base... Era una idea estúpida. La base de que una novela gráfica iba a hacer que unos chavales se juntasen para derrocar una conspiración enorme. Era una serie súper estúpida a nivel de planteamiento, pero de desarrollo era brillante. Y era extremadamente violenta, al igual que lo es Squid Game. Ambas series parten de lo naif para llevarlo a lo truculento, a lo sádico, a lo violento. Y lo hacen a través de los colores. En Squid Game tenemos unos colores muy, muy, muy marcados, con unas simbologías muy claras. Los malos van de rosa, van de colores vivos. Los que están participando en el juego, los malos, quiero decir, los que llevan el tela de los juegos, los participantes van de verde, van de azul, van de colores mucho más pálidos. Y esto funciona muy bien. A nivel de puesta en escena, vemos a los personajes caminar por diferentes escaleras de juguete, por así decirlo. Cada uno de los lugares en los que tienen lugar los juegos son muy milimétricamente calculados para que las sensaciones que transmita verlos sean las que el director, en este caso, quiere que tengas una vez que la estás disfrutando. Es una serie que apunta directamente a eso a través de los colores de la imagen, de la puesta en escena. Incluso juega muchísimo con los clichés, digamos, de la imaginería del thriller coreano. A través de rupturas, digamos, de lo que esperarías de una película de este tipo. Una serie de este tipo, básicamente. En mi caso he visto muchísimas series coreanas, bueno, muchísimas series, no, muchísimas películas coreanas o asiáticas en general. Series no tantas, pero películas he visto la de Dios. Y creedme que no es la típica producción coreana. Tiene algo distinto, ¿vale? Y esto es lo que hace que sea, para mí también algo interesante, que es el sexto o quinto punto, como queramos decirlo, un quinto punto, o sea, 5.5, que es que no se parece a otras series del estilo Battle Royale, Survival, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con, por ejemplo, Battle Royale, la película de... con Takeshi Gitano de hace unos cuantos años, que era magnífica, no tiene nada que ver con los juegos del hambre, no tiene nada que ver con, yo qué sé, con Alice in Borderland, no tiene que ver con Kaiji, no tiene que ver con, yo qué sé, con otras tantas, ¿vale? Es un planteamiento muy propio. Para empezar, y esto es un punto muy interesante, y muy importante también, es que aquí el peligro no son los participantes. Es algo muy interesante. En Battle Royale te sueltan a 100 chavales en una isla y tienen que matarse entre ellos. Este no es el caso, ¿vale? Aquí hay algo distinto. Cada asesinato, cada muerte, que, digamos, realizan los personajes, tiene una capa moral. En Battle Royale, pues no, se tienen que matar, porque si no se mueren solos, básicamente. Entonces, la película tiene, la serie tiene, en este caso, una profundidad añadida al simple hecho de que sean gente que está muriendo en unas pruebas. Y eso le da cierta profundidad. Y básicamente, poco más que decir al respecto de Squid Game. He querido evitar todo tipo de spoilers, únicamente he comentado el planteamiento de la serie, porque creo que es interesante que lo sepáis, el hecho de que participáis en unos juegos, que son letales, obviamente. Y poquito más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. En caso de que queráis más contenidos de este tipo, recomendando series de Netflix, Pelis o otras plataformas, obviamente, apoyar un montón este vídeo que yo vea que os interesa, de verdad. Sé que los vídeos de cine no son los más llamativos y los más interesantes, pero joder, a mí me encanta hacerlos y cada, vamos, prácticamente cada día en Twitch estoy comentando series y cosas porque me gusta hacerlo. Así que nada más, hasta el siguiente vídeo. Nos vemos muy pronto con más. Un besico. Y si veis la serie, déjame en los comentarios qué os ha parecido. Por mi parte, no me parece ni de coña una obra de arte, pero es una serie muy recomendable, muy entretenida y sobre todo, de las que mola muchísimo mover y comentar. Francamente, es la típica serie que puede recomendar a alguien y decir, joder, pues el tercer episodio, cómo mola esta parte, qué pensaste tú en este momento. Es una serie que genera diálogo y eso es muy bueno y es algo que Netflix no hace muy bien y en esta serie, al haberla comprado para distribución internacional, lo han hecho de puta madre. Algún día, si quieres que os hable de Netflix, su modelo de distribución y su catálogo, se puede hacer porque hay mucho que cortar, sobre todo a raíz del opening de Cowboy Pico. No sé, si llegamos a mil likes, igual mañana os lo cuento. Hasta luego.